¡Suscríbete al canal! 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 wow aquí ya es más grande en mi jardín de niños era cumpleaños de uno de mis compañeritos y bueno erika luego ya viene puesta para comer pastel ya en primera fila ¿quién está atrás de ti aquí en la foto? no sé ¿no sabes? no un señor papá de alguien todos los niños así viéndose al pastel era esta foto no pues en esta edad no podía faltar los helados hasta hoy existía adición de helados me encantaría muchos los helados vamos a ver aquí que fotos que te he agarrado escribiendo en medio de la calle tenemos un montón de fotos de niña muchas fotos y donde es ahí es en oaxaca cerca de mi casa hay como un lugar para jugar y pues me llevaba yo mis lápices mis colores mis hojas y me llevaba ahí todo mira esta foto mira esta foto estos dos sonales que tienes en esta foto tienes ahí ¿no? uno como que ya se me corrió más para acá porque los lunares caminan pero tenía uno aquí y otro acá si esos sonalcitos chiquitos sí tienes ¿te acuerdas? yo te lo tengo todo el día que bonita foto miren ahí ya dije ya no me tomes fotos dale ahí ya me cansaría de que me tomara fotos wow aquí estás con tu vestidito blanco es algo que siempre le quería preguntar a mamá ¿por qué me vestía de la chilindrina? ¿chilindrina? ¿por qué me vestía de la chilindrina? pero es bien bonito los vestidos que tú tienes sí yo estoy seguro que todos querían tener estos vestidos que tienes seguro a ver este foto era el estilo que se usaba antes para vestir a los niños ese era la forma era lo más elegantito que había en ese en ese tomate aquí ya si pueden ver el dedo que ya tiene que está así ya se ve el dedo ya de ahí bien chiquita que foto bonita ya aquí tienes más tus fracciones de la cara de ahorita ¿no? ahí sí ya empezó miren qué idea bonita bien bonita chiquita ¿cuántos años aquí tiene? como cinco cinco o seis ¿no? parece como cinco o seis años cinco o seis años ya parece que ya empezaste a ir a la escuela ¿no? en esta edad no recuerdo bien ahí recuerdo que todavía estaba en Oaxaca entonces tenía como cinco años porque me vine a México a los seis wow bonito foto a ver qué hay que pasar kilómetroiktoga ola ah ciertos oaxacaño ¿eh? ¡esto sí es papel oaxacaño! Todo otro estilo oaxacaño en la primavera, cuando entraba la primavera y disfrazaba uno de los niños de lo que los maestros nos daban la lista. Y entonces armaban un desfile con todos los niños y los sacaban a caminar por las calles. Pero era la guardería. Era la guardería. Miren esta foto, en su clase. Pero ¿dónde está haciendo esta foto? ¿A qué ves? No sé qué estoy exactamente viendo, pero no me gustaba que sacaran a todos los niños de mi salón del kinder, porque yo siempre fui la más alta y la más grandota. Siempre me ponían en la esquina y no me gustaba. ¿Ves? Yo soy la más grande. Sí, te ves más alta de la foto. Yo escuché una palabra muy buena. Grande es el zócalo. Tú eres alta. Bueno, yo soy alta. Y este niño de adelante. Era el niño que quería sentirse alto. Ah, es el más tremendo de ese niño. Ah, no, mira qué foto. Aquí ya está cintadita. Ahí sí. Aquí sí está cintada. Mi maestra. Irma creo que se llamaba la maestra. Tú no me acuerdas, fíjate. Miren nada más qué ojos tiene grandotes, guapas. Ah, sí. Tiene la puedes conocer. Es el, se puede llamar el primer Halloween, ¿no? De ella. Sí, mi mamá me hizo mi vestido de papel. ¿Cómo crees? ¿Vestido de papel? Sí. Y al lado estaba mi amiguito vestido de diablo. Este era mi amiguito también de la escuela. ¿El brujito? Sí. Opa. Ya empezaron los bailes. Sí, me encantaba bailar. Estos eran mis amiguitos. Entonces mi mamá me organizó la fiesta de cumpleaños en la casa. Pues sí. No. Lo más que yo vi, mi mamá invertía muchísimo en cómo te vistes. Mucho, mucho. Cada vestido que saca en estas fotos, algo muy especial. Wow, todos los vestidos que tienes. Y esto lo que es. Es que. Algo aquí no. Algo en esta foto no me, no se ve bien. ¿Por qué? Porque es foto de otro cuerpo con tu cara. Es un Photoshop. Yo te digo, es un Photoshop. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es como videos de terror. ¿Qué estás buscando de postar? ¿Videos de terror? No. Con ese cabello así largo. No. Tú tenías cabello chino. Mi mamá. Tenías cabello chino. ¿Cómo crees? Esta foto algo no salió bien. No salió bien para nada. Aquí me parezco a la niña del aro, así con el cabello largo. Tienes 7 días a ver. Ay, qué locura. Esa es mi gatita. La chita. Esa es la gatita que tenías? Sí. Wow, se llama chita. La quería mucho, mi gatita preciosa. Ya se acabaron las fotos. Qué bonito. Estas son las fotos mías. Tenías un álbum de fotos grandotes de niña. Tengo un álbum de fotos. Sí, los fotos. Wow, escogimos otras más, más, más. Bueno, ellas escogieron. Yo las vi ahorita por la primera vez. Nunca, jamás había visto todo el álbum. Una locura de todas esas fotos que me enseñaste. Sí. Y ahora. Ahorita, mira, le invitamos. Le invitamos. A mí, a mí, si me cijereteas, yo siento que no me acuerdo, eh. A ver cómo está. No sabemos. Yo no vi sus fotos de nada. ¿Verdad? Cuéntanos de sus fotos que tienes. Es que tú. Ahorita tenemos aquí la mamá de Erika. Sus fotos, vamos a ver cómo están. Mire, opa, para empezar, no. ¿Quién está en esta foto? Cuéntanos. Pues, es tu, ¿cómo me dices? Padrín. Patrona. Ah, esta no es la patrona. Cuando mis 15 años. Ajá. ¿Son 15 años? Sí, son. Cuando uno cumple 15 años anteriormente, porque ya también ya todas esas costumbres ya están pasando la historia. Regularmente cuando cumplieron los 15 años le hacían a uno un festejo en especial, una misa. Ajá. Se agradecía al, a, se agradece, se debe de agradecer a Dios cada año que cumples. ¿Y qué está contigo en esta foto? Es, es un, uno de mis chambelanes. ¿Galán? Ah. Fue, fue, fue mi primer amigo. ¡Guau! Qué foto. Que jamás. Ah, ¿sí? Ah, mira. Qué foto, miren. Como las modelas de estos años ahí, miren esta foto nada más. Opa, paradita con el arbolito, ¿no? Miren así. Pues así, bien sexy. Sí, bien sexy, miren todo. Estaba mi compadre que no estaba tomando fotos, pues aprovecha. ¡Guau! Muy bonita foto, eh. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡Mira! No, cada vez vas mejorando, miren. Esta foto nada más con el rojo, ¿no? Bien llamativo. Yo creo que en esta edad andaba el soltero. Mmm. No. No. A ver, ¿qué? ¿Dónde estás en esta foto? Ahí todavía están en Oaxaca, todavía están en casada. ¿Ah, sí? Yo lo que dure en Oaxaca fueron 12 años, fue el tiempo que dure casada. Me divorcié y mis hijos nacieron ahí en Oaxaca. Solo el mayor nació aquí y me lo llevé chiquito para allá, pero por eso Erika nació también allá y Luis, mi otro hijo. Ya después me divorcié, se acabaron las cosas, cambiaron y regresé a mi México. Ajá. Y regresaron a la ciudad de México. Mmm. No puede faltar el chisme. Año 91. Miren, nada más. El fotógrafo sabía el tiempo justo para tomar la foto, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo aquí en esta foto? ¿Quiénes? Son maestras de la escuela de mi hija. Ah, mira. Y... ¡Guau! Estábamos en pleno chisme. Más bien, me estaban pasando por... ¿Son las maestras de la escuela? Son maestras, sí. Pero las maestras no se visten así. Claro que sí. Eran bien modelos, claro. ¡Guau! ¡Mira! ¡Qué diferencia! Más bien, ¿sabes qué fue? Fue un día de las madres, un 10 de mayo. Eso fue. Bien. Bien, bonita foto, ¿eh? ¡Guau! ¿Y esto qué? ¿Esto qué pasó aquí en esta foto? Ese es mi hijo Luis. Que lo disfrace de pollo, me odio por haberle puesto este disfraz. ¿Ah, sí? ¿No le gustó? No. ¿Cómo crees? ¿Dónde lo llevaste a él? En la escuela. En la escuela, así de pollo. Pero no le gustaba. No. Todo le hicieron bullying ahí en adelante por esa foto. ¡Hijo! ¡Anda! ¡Guau! ¡Todo desplomado! Sí, sí. Esto es todo desplomado. ¡Guau! ¡Miren! Y seguía con los pollos. Mira, ahí está con un pollo, una gallina. ¿Es Luis también? Sí. ¡Guau! ¿Qué tiene aquí? ¿Hairshell? Ah, está en inglés. Entonces, en estos años, bueno, aquí siempre estaban jeans. ¿Qué año es, por ejemplo? Este, yo creo de haber tenido ahí Luis como nueve años. ¿80 y algo? Sí. Por el 80. Todavía en la Unión Soviética no había jeans en esta época. ¿En serio? Sí. Jeans, alguien que lleva, los vendían en contrabando. Sí. Sí. ¿Y qué tenemos en esta foto? A ver, yo reconozco a Paco. Es boda. Es boda, ¿verdad? Es boda. Es boda. Miren, miren qué bonita foto. Es boda de Paco, tu hijo mayor. Sí, yo. Oh, aquí está la tía. La hija de la tía. La hija de la tía. La esposa. ¿Y dónde están, dónde están haciendo la boda? Esta boda fue en Guanajuato. Guanajuato, qué bonito. Guanajuato. Es una iglesia de Guanajuato que está ahí, ¿verdad? Que les quiero contar que ese mismo año que mi hija se fue a Israel, ese mismo año se casó mi hijo mayor. Es que ese día se acabó. Guau, guau. Y aquí vemos una foto también de tu hijo mayor bailando con él. ¿En dónde estamos? Es su boda. Ah, miren. Es el banquete. Es el banquete de la boda. Opa. Que también fue allá en Guanajuato. Guau. Apenas. Muchos recuerdos. ¿Cuántos años tiene que se casó, eh? El tiempo que tiene ustedes de casar. Seis años. Tienen seis años también. Seis años. Qué locura. Y tengo un nieto con ellos también que acaba de cumplir cuatro años. Guau. Ellos tienen seis de casas. El tiempo pasa rápido. Todas las fotos que vi en estos videos, en este video, son guau, bonitos, bonitos. Una historia que contar. Lo más bonito de las fotos es cuando, después de mucho más años, ¿ves? Y de repente empiezas a como que recordar, ¿no? Ah, y esto pasó, eso pasó. Es muy interesante verlos. La sensación, cuando sientes la foto en la mano, no es la misma que la tienes en un equipo. No. No es la misma. No sé, puedo contar la diferencia, ¿no? Cómo la tienes. Yo les puedo decir algo que dice uno. No, no. 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 No, no. 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 pasó se va rápido el tiempo no entonces hay que aprovechar cada minuto y todos los días que sean así de baile de fiesta de fiesta y de banquetes no así hay que aprovechar las cosas bonitas agradables y tenemos un cerebro privilegiado porque nuestro cerebro almacena olores y sabores de los momentos de esos momentos que esto es bonito se vuelve a revivir espero que les gusten estos detalles de nuestra vida de nuestros hijos de nuestra familia y así como continúan viéndonos viéndolos siguen aquí si ahorita lo que tienen que hacer abrir sus algones fotos vean lo miren qué sensaciones van a tener y bueno aquí se va a acabar el video disfruté muchísimo pasamos un ratito con ustedes muchas gracias por vernos ponsela y nos vemos en los próximos vídeos adiós para ver vídeos anteriores para ver vídeos anteriores aquí para suscribirte al canal y para ver los otros videos pueden vernos para aquí amacito gracias por vernos bye 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 y y y y y y